¿Qué hacer con los chicos? Se me ocurren cuatro o cinco pautas, digamos, para que la familia, los papás, las mamás sepan más o menos cómo actuar. El primer tópico serían los chiquitos menores de un año, los lactantes. La pregunta más común de los padres es, ¿qué hacemos? Los llevamos al control habitual, al control del lactante, al control mensual. En general hay coincidencia entre los pediatras y consejos de la Sociedad Argentina de Pediatría en cuanto a que aquellos chicos que gozan de buena salud y que necesitan controles durante el primer año de vida, ¿qué se pueden hacer? Tomando los resguardos mínimos, como ser, tratar de que en los consultorios se les dé un horario, digamos, separado del control o de la atención del chico enfermo. En los chiquitos de uno a seis meses, ya que ahí es fundamental la observación de su crecimiento, tanto en peso como en longitud, como en su maduración, y también fundamentalmente en cuanto a sus vacunas y al comienzo de su alimentación entre el quinto y el sexto mes. Por eso es importante mantener esos controles. Posteriormente, después del sexto mes, sería importante el séptimo y ya entre el octavo, el noveno, el décimo, uno podría discontinuarlo y sí volver a pedir que se controle al año, porque al año vuelven a tocarle vacunas. Ya después, en el chico de dos años, en general, si eso hay que demorarlo, si ese control hay que demorarlo, no hay absolutamente ningún problema en demorarlo hasta que toda esta locura de esta pandemia pase y nos tranquilicemos todos. Una de las preguntas más frecuentes que nos hacen, ya sea en consultorio o por WhatsApp, que hoy se usa mucho este tipo de consulta, es ¿qué hacemos con las vacunas? Y la respuesta es, a los chicos que están bien, que están sanos, que están sin fiebre, hay que vacunarlos. Una recomendación sería elegir en el vacunatorio que nos toque, ya sea en un centro de salud de estos que están en los barrios o en el vacunatorio del hospital, tratar de hacerlo en horarios que no sean pico, en horarios o muy temprano o al final de la atención, y en horarios que a veces nos recomiendan los mismos efectores, es decir, las enfermeras vacunadoras nos pueden decir en qué horario hay menos gente y aprovechar y llevarlos en esos horarios. Esto es, en los primeros seis meses, porque en los seis meses hay que llevarlos a vacunarse, y posteriormente al año, al año y tres meses, es decir, a los 15 meses, a los 18 meses, y ahí ya está. Ese es el periodo importante de vacunas. En un chico de seis años que está próximo al ingreso escolar o que ya ha ingresado a la escuela, le corresponden vacunas y también esas vacunas se pueden hacer. No hay ninguna urgencia, porque hay muchos meses que uno puede esperar o varios meses que uno puede esperar para decidir llevarlo y vacunarlo, pero esas vacunas también se pueden hacer eligiendo, como les dije antes, horarios en que no haya demasiada cantidad de gente esperando en ese vacunatorio. Se habla de la importancia de la vacuna antigripal. Esta vacuna antigripal tiene indicaciones precisas. Como todos sabemos y escuchamos en radio, TV, los mayores de 60 a 65 años deben vacunarse, obviamente, y en cuanto a la edad pediátrica, los que sí deben vacunarse son los lactantes, cuando cumplen el sexto y el séptimo mes, ellos deben recibir la vacuna antigripal. No se tienen que vacunar todos los chicos mayores de dos años con la vacuna antigripal. Sí se deben vacunar aquellos chicos que tienen alguna condición de enfermedad, como puede ser problemas respiratorios, llámese bronquitis, bronquitis obstructivas, o que es sinónimo, un asma. Bueno, esos chicos deben vacunarse. También deben vacunarse cualquier otro chico que tenga alguna enfermedad de las llamadas crónicas. Pueden ser enfermedades renales, puede ser una diabetes, puede ser una cardiopatía, puede ser alguna enfermedad pulmonar por fuera del asma. Esos chicos también son candidatos a vacunarse y deben vacunarse. Digamos que en esta época, y con todo esto, lo que nos está pasando con esta pandemia, ¿qué hacer con un chico que tiene un cuadro febril? Desde un lactante de menos de un año, o de un año, o de un año a cinco o seis años, los consejos, o el consejo sería hacer lo que hacemos siempre, o lo que indicamos siempre, esperar uno o dos días mientras el chico se mantenga bien, con buen estado general. Se lo espera, se lo espera con las medidas clásicas de baños, baños antitérmicos, algún antitérmico que tengamos en uso, puede ser paracetamol, puede ser ibuprofeno, se lo medica con esto y se lo espera en general uno, dos, hasta tres días, a ver qué evolución va haciendo. Si los padres ven que este chico al segundo o tercer día no está en vías de mejorar, sino que lo van viendo más decaído, inapetente, o aparecen signos como vómitos, como diarrea, o como trastornos en la respiración, con agitación, ese chico sí o sí debe ser llevado a consulta y debe ser visto por un médico generalista, o un pediatra, según dónde se mueva esta familia. Bueno, esto de las consultas por WhatsApp. En general, hasta no hace mucho, creo que yo en particular, y creo que muchos de los pediatras, nos resistíamos un poco a hacer o a considerar estas consultas. Pero esto que nos pasa ahora es una razón de fuerza mayor y la verdad que muchas de estas consultas a los padres los tranquilizan y por ahí ayudan a evitar una ida al hospital o a una guardia por un motivo que no merecen. No merece que el chico sea llevado y expuesto a una guardia donde hay otras patologías y hay otras, digamos, necesidades y urgencias. Y entonces es preferible una consulta de ese tipo y no es ponerlo al chico a llevarlo y ponerlo en contacto con otros pacientes enfermos.